Además del Infonavit, el CIMAS Torreón adeuda el Seguro Social al Sistema de Ahorro para el Retiro y al Retiro en Cesantía y Vejez, que en conjunto suman una cantidad de $7.890.438. Autoridades informaron que la Comisión Nacional del Agua descontó $10 millones al Ayuntamiento de Torreón de las Participaciones Municipales 2019 por adeudos heredados de más de $100 millones de pesos de administraciones pasadas por concepto de derechos de agua. Nos acaban de descontar $10 millones de pesos con agua de las participaciones municipales por adeudos que no generamos en esta administración, que se generaron en las administraciones pasadas más de $100 millones de adeudos de agua, más de $50 millones a Comisión Federal, no en esta administración, en administraciones pasadas.